Saludo con mucho gusto, hoy lunes 21 de octubre del año 2013. Hoy en Informa TV le estaré dando a conocer que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha iniciado una investigación por agresión a periodistas de una televisora muy reconocida en nuestro país. Además veremos que tres políticas de Latinoamérica son candidatas al premio sobre el desarme. En otra noticia informaré que Cepal pide más protección de los derechos de las mujeres indígenas. Y le recuerdo que al final de nuestro noticiero estaremos con Iberoamérica Habla. Este o más o menos instantes, quédese con nosotros. Damos inicio con nuestras noticias nacionales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que inició una investigación por las agresiones que sufrieron dos periodistas cuando se desplazaban sobre un tramo carretero entre Chiapas de Corzo y Tuxtral Gutiérrez, Chiapas. En un comunicado el organismo defensor informó que a través del portal Proceso.com.mx se dio a conocer que dos comunicadores fueron agredidos por maestros, quienes reclamaron haberlos grabado. Ante esta situación la Comisión Nacional de Derechos Humanos aseguró que dará seguimiento a esta investigación que se realice por estos hechos y además garantizará el respeto y promoción de los derechos humanos de los periodistas. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dio a conocer la convocatoria a registrar candidaturas para el Banco de Buenas Prácticas contra la Violencia hacia las Mujeres Hermanas Mirabal 2013 que reconozcan programas, proyectos, campañas y acciones de atención que denuncien y trabajen en contra de todos los tipos y modalidades de la violencia de género, incluyendo tortura y abusos en contra de las mujeres en reclusión. Si usted desea más información de esta convocatoria puede consultar la página www.hermanasmirabal.cdhdf.rg.mx La Fundación Beatriz Beltrones signó un convenio con la Comisión Nacional y Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sonora que tiene por objeto reforzar las acciones de prevención y detección oportuna del cáncer. La firma de este convenio tripartita se realizó el pasado jueves en Hermosillo, Sonora, como la participación del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, y el ombudsman del Estado de Sonora, Raúl Ramírez, además de representantes de cada uno de los organismos no gubernamentales. Un total de 29 candidatos a ocupar el cargo de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal fueron inscritos por diversas organizaciones de la sociedad civil al concluir el plazo del registro de la Asamblea Legislativa. De acuerdo con la convocatoria emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que preside la diputada perredista Dinora Pizano, este plazo finalizó el pasado jueves. En la celebración de los 60 años del voto de la mujer, la representante de ONU Mujeres en México, habla Guismes, reconoció que el aporte de las mujeres mexicanas como representantes políticas de la sociedad, quienes contribuyen al desarrollo de nuestro país. Al respecto, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, anunció que buscará la participación igualitaria entre hombres y mujeres dentro de su gestión como requisito central de la democracia moderna. Durante el taller denominado Agenda Legislativa para el Empoderamiento Económico de las Mujeres a nivel local, realizado en el Congreso de Oaxaca, la directora de Iniciativa Suma, Patricia Mercado Castro, llamó a las oaxaqueñas a que vigilen el presupuesto de egresos del Estado para el año 2014, a fin de que éste sea diseñado con perspectiva de género. Además de esto, Mercado invitó a las diputadas electas a entrar en funciones el próximo 15 de noviembre, así como a ediles y regidoras que se pongan los lentes de la equidad de género al aprobar los recursos públicos. Víctor Manuel Serrato Lozano, director general del programa de atención agravios a periodistas y defensores civiles de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aseguró que un 90% de las agresiones a periodistas y ataques a medios de comunicación quedan en la impunidad en nuestro país. Así lo señaló durante su participación en el Foro de Mecanismos de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, el cual se realizó la semana pasada en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Con el objetivo de conmemorar los 21 años de la creación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco y el aniversario número 65 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos lanzó la convocatoria a la sociedad en general, a presentar candidatos al premio estatal que entrega cada año, lo mismo que a participar en una carrera atlética a desarrollarse en el Paseo Tabasco y en concursos de oratoria y dibujo. Si usted desea saber más sobre esta convocatoria o estos eventos, puede comunicarse o bien dirigirse a la página electrónica www.cdhtabasco.rg.mx. Bien, es momento de hacer una breve pausa y regresamos con más información. Agradecemos que continúe con nosotros en Informa TV y ahora conoceremos lo más importante a nivel Iberoamérica. Bien, le informo que la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe, la Cepal, instó el pasado jueves a los países de la región a avanzar en la protección de los derechos de las mujeres indígenas. Cabe destacar que según un informe de la Cepal presentado en la doceava conferencia regional sobre la mujer latinoamericana que se celebró la semana pasada en Santo Domingo, más de 23 millones de mujeres indígenas sufren de profundas desigualdades étnicas y de género. El pasado 11 de octubre, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados allá en Costa Rica, firmaron un acuerdo con el fin de compartir información sobre las personas refugiadas en ese país que optan por la naturalización costarricense. Este convenio también contempla a las personas apatridas en aras de fortalecer mecanismos para prevenir estas situaciones. Continuando con otra información, les doy a conocer que en días pasados el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil de República Dominicana firmó un convenio de colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, además con el Programa Mundial de Alimentos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Todo esto con el único propósito de apoyar la calidad, la inocuidad e impacto del programa de alimentación escolar. En otra noticia, también en República Dominicana le informó que la representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, allá en República Dominicana, informó que Naciones Unidas colaborará con el gobierno de ese país con el fin de buscar soluciones a la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional que afecta a dominicanos de ascendencia haitiana. Por su parte, María de Jesús Conde, representante de este organismo internacional, manifestó que su rol es evitar que sean vulnerados los derechos de las y los ciudadanos de República Dominicana. Bien, es momento de hacer una breve pausa y regresamos con más información. En días pasados, la relatora especial de Naciones Unidas sobre pobreza extrema, Magdalena Sepúlveda, hizo un llamado a los gobiernos a implementar políticas que reconozcan el aporte al desarrollo económico y social de las personas que realizan trabajos domésticos. Durante la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la cual se celebró la semana pasada, esta funcionaria urgió a los estados a reconocer y valorar el trabajo doméstico no remunerado y asegurar que reciban más atención. Además, señaló que las tareas del hogar deben ser distribuidas de manera equitativa entre mujeres y mujeres y hombres. Continuando con otra información, el trabajo de Tlatelolco, la abolición del Ejército de Costa Rica y el Programa Nacional para la Entrega Voluntaria de Armas de Fuego de Argentina se encuentran entre las tres finalistas y candidatas al Premio Política del Futuro 2013, que será anunciado en Naciones Unidas este próximo 23 de octubre. Cabe destacar que este reconocimiento, otorgado por el Consejo Mundial del Futuro en colaboración con la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos de Desarme y la Unión Interparlamentaria, destaca este año políticas de desarme de los cinco continentes, entre ellos se han contribuido a la paz, al desarrollo sostenible y a la seguridad. El día de mañana, 22 de octubre, se llevará a cabo en Ginebra, Suiza, el examen periódico universal de China, durante el cual el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas evaluará los avances y los retos del gigante asiático en esta materia. Human Rights Watch denunció que la política etíope ha torturado y maltratado a presos políticos retenidos en su principal centro de investigación ubicado en Addis Abeba, con el fin de obtener confesiones firmadas. Según advierte un informe de Human Rights Watch, el cual fue hecho público este pasado viernes, entre los torturados figuran políticos de la oposición, periodistas, organizadores de protestas y supuestos simpatizantes de grupos insurgentes. Del 24 al 27 de octubre se estará celebrando en España la sexta muestra de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián de los Reyes, una apuesta por la diversidad en donde van a participar más de 10 películas. Esa sexta muestra de Cine y Derechos Humanos, organizada por el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, tiene como principal objetivo facilitar la continuidad a la atención que desde el municipio se da a los principios básicos de la persona por el simple hecho de su condición humana y que sirven para garantizar una vida digna. Otra información le comento que Arabia Saudita renunció este pasado viernes a ocupar su asiento temporal en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para protestar así contra la impotencia del organismo ante los conflictos en Oriente Medio y en particular en Siria. Cabe recordar que fue el pasado jueves cuando Arabia Saudita había sido elegida por primera vez como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al mismo tiempo que lo fue Chile, Chad, Nigeria y Lituania. Su mandato de dos años daría comienzo el 1 de enero del año 2014. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas examinará la actuación de Uruguay en materia de derechos humanos del próximo 23 al 24 de octubre durante dos reuniones que serán transmitidas totalmente en vivo a través de Internet. Estas reuniones se llevarán a cabo el 23 de octubre de las 11 a las 14 horas y el 24 de octubre de las 6 a las 9 horas de Uruguay. Este comité, compuesto por 18 expertos independientes, discutirá con la delegación uruguaya asuntos relacionados con la promoción y la protección de los derechos humanos en ese país. El presidente francés Francois Hollande se comprometió a que París recibirá otros 500 sirios a petición del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados ACNUR en estos siguientes meses. Cabe señalar que ya más de 3.000 sirios han sido recibidos por Francia desde que comenzó el conflicto en ese país a mediados de marzo del año 2011 y acogerá a otros 500 en estos próximos meses. Así lo anunció el Ministerio Exterior de Asuntos Exteriores de allá de Francia. El Fondo de Mujeres Bolivia, APTAPI-JOPUETI, convocó a organizaciones de mujeres campesinas, indígenas y feministas a participar con alguna iniciativa relacionada a exigir y defender los derechos sexuales y reproductivos, los derechos humanos y la promoción de la participación política de las mujeres para que sean apoyadas con recursos económicos. Si usted desea obtener más información sobre esto, puede visitar la página www.fondomujeresbolivia.org.bo. Bien, de esta forma terminamos con nuestro noticiero. Yo les recomiendo que no se despeguen de nuestra pantalla de DHNet porque en unos momentos más estará mi compañera Elena Paredes con su programa Iberoamérica Habla. Yo lo espero mañana con más información. Hasta entonces. ¡Gracias!